La sientes. Una inquietud. Un anhelo por algo más. Una insatisfacción que susurra en los pasillos de tu vida laboral. Esto no es simplemente aburrimiento. Es el anhelo del alma por encontrar su lugar. Cambias de trabajo, buscando consuelo en nuevos comienzos. La emoción regresa, brevemente. Pero pronto, la comezón vuelve. El susurro se hace más fuerte. Esto no se trata del trabajo. Se trata de ti. Es un viaje hacia adentro. Una búsqueda para comprender la fuente de este anhelo. El mundo exterior es un reflejo del mundo interior. Tu trabajo, un lienzo para la evolución de tu alma. La insatisfacción puede ser un muro. Te aísla. Rechazas los consejos, convencido de que tú sabes más. Esta resistencia proviene del miedo. Miedo a enfrentar lo desconocido dentro de ti. Anhelas conexión, pero construyes fortalezas de soledad. Silencias los susurros de los demás, aferrándote a tu propio descontento. Esto no es fuerza. Es miedo disfrazado de autosuficiencia. Abrirse a los demás puede ser desalentador. Significa enfrentar tus vulnerabilidades. Pero en la vulnerabilidad se encuentra la semilla del verdadero crecimiento. Mira hacia adentro. ¿Por qué esta búsqueda constante de validación externa? ¿Qué estás buscando realmente? Las respuestas no están en el próximo trabajo, sino en lo profundo de tu propio ser. Abraza la introspección. Descubre tus pasiones, tus valores. ¿Qué realmente te trae alegría? ¿Qué legado deseas dejar atrás? Esta es la alquimia del autodescubrimiento. Transformar el plomo de la insatisfacción en el oro del autoconocimiento. Solo entonces podrás alinear tu trabajo con el propósito de tu alma. El lenguaje de los espejos. El mundo es un espejo. Te devuelve el reflejo de tus propios pensamientos y creencias. Si solo ves negatividad, es porque la estás proyectando hacia afuera. Escucha las opiniones que recibes, no con actitud defensiva, sino con voluntad de aprender. ¿Ves patrones que se repiten? ¿Hay temas recurrentes en las críticas? Estas no son ataques. Son oportunidades de crecimiento. Cada interacción, una oportunidad para refinar tu comprensión de ti mismo. La sinfonía del crecimiento. El crecimiento no es un acto en solitario. Requiere un coro de voces. Busca mentores, colegas, amigos que te desafíen y te apoyen. Estate abierto a sus perspectivas. Acepta las críticas constructivas. No pretenden menospreciarte, sino ayudarte a brillar más. Recuerda, incluso la sinfonía más hermosa requiere la armonía de diferentes instrumentos. Permítete ser vulnerable. Comparte tus luchas y aspiraciones con aquellos en quienes confías. En su apoyo, encontrarás la fuerza para evolucionar. De regreso a casa. El viaje hacia adentro no se trata de encontrar el trabajo perfecto. Se trata de encontrarte a ti mismo. Se trata de alinear tu trabajo con tus valores, tus pasiones, el propósito de tu alma. Cuando estás alineado internamente, el trabajo se vuelve menos un trabajo y más una vocación. Se convierte en una fuente de alegría, satisfacción y contribución a algo más grande que tú mismo. Esto no es un destino, sino un viaje, una evolución continua del ser. Y a medida que abrazas este viaje, encontrarás tu camino a casa, a un lugar de paz, propósito y verdadera pertenencia.